Tú siempre tan linda y yo con apetito Deje esa boquita, me dio otro besito Vamos a portarnos mal, ya pasará la rico Si está prohibido, vamos a hacerlo calladito Porque ya no puedo estar sin mirar tu Instagram Te quiero cerca de mí, quiero mirarte enrolar, no Me pregunté si te amo por el teléfono Sabes, no respondo hasta los viernes Porque entre clases voy de acuerdo a lo que dices Tengo el perfil y de escarfe y las cicatrices Voy por un beso a donde quiera si tú quieres Hoy, que la judinía tú la tienes Ni santo ni diablo, soy Santiago Vega Porque ya no puedo estar sin mirar tu Instagram Te quiero cerca de mí, quiero mirarte enrolar, no Me pregunté si te amo por el teléfono Sabes, no respondo hasta los viernes Porque entre clases voy de acuerdo a lo que dices Tengo el perfil y de escarfe y las cicatrices Voy por un beso a donde quiera si tú quieres Hoy, que la judinía tú la tienes Aeker a las esc unf elas Y para el teléfono Vió a donde quiera si stop y quiera si te amo por el teléfono ¡Gracias!